Vecinos y vecinas de Tomé, sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva edición del noticiero municipal Somos Comunidad. A nombre de todo el municipio, queremos saludarles muy afectuosamente a todos y todas. Desde acá, desde la Plaza Samuel Muñoz, a continuación, y como ya es de costumbre, queremos darles un detallado resumen de las actividades municipales realizadas durante esta semana. Tomé fue la primera comuna de la región donde se entregaron subsidios para viviendas definitivas a 22 familias que se vieron afectadas por los incendios de febrero recién pasado. Para ahondar más sobre esta noticia, los invitamos a ver la siguiente nota. Son 22 familias a quienes se les construirán nuevos hogares, viviendas definitivas que son parte de un compromiso del gobierno de Chile en este proceso de reconstrucción. Estamos avanzando lo más rápido que podemos en todas las comunas. Tomé es la primera comuna justamente por el trabajo coordinado que se ha logrado hacer con el municipio de llegar rápidamente con los papeles de las personas para que se puedan entregar estos subsidios. En esta ceremonia, la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz destacó la rapidez con la que se está llegando a una solución definitiva para las familias que perdieron sus hogares por la catástrofe forestal y que ha sido posible, además, por el despliegue territorial de los equipos municipales en las zonas afectadas. Tenemos algunos sectores complejos y también le hemos pedido al gobierno, al ministro, cuando estuvo acá en este municipio recorriendo también algunos sectores para poder construir viviendas en un CNT, un comité en nuevos terrenos para poder sacar algunas familias que vivían en lugares muy complejos y que no las podemos construir. Por lo tanto, es un trabajo que también se está haciendo con el ministerio, con la delegación presidencial, por cierto, Seremi de Vivienda y de hecho vamos a tener una reunión importante para trabajar el día jueves en Concepción con, obviamente, el gobierno que nos ha estado respaldando y apoyando para hacer este gran trabajo que comienza hoy día. Es la primera comuna donde se empiezan a entregar en la región estos subsidios para viviendas definitivas. Una vez terminada la entrega de subsidios, se dio paso a la presentación de los tipos de vivienda a las cuales podrán optar y elegir las familias beneficiadas, todos ellos con altos estándares de calidad constructivos y de habitabilidad. Estamos devolviendo en algo la sonrisa a las familias, sabemos que no lo han pasado bien, pero creemos que esto es un incentivo para poder seguir en este proceso de reconstrucción para poder llegar incluso con mejores condiciones de las que tenían antiguamente en su vivienda. Estas viviendas tienen un estándar distinto, un estándar térmico y con eficiencia energética que les va a permitir tener mejores condiciones, van sobre los 55 metros cuadrados, las viviendas, las familias van a poder escondir esa vivienda. Ahora ya con una esperanza y también esperando que así como los que estamos hoy, sea para el resto también pronto. Presenta la delegada presidencial Daniela Dresner, la Ceremi de Vivienda y Urbanismo del Bio Bio Claudia Toledo, además de la concejala Francisca Zúñiga y el concejal Felipe Romero. La primera autoridad comunal firmó importantes convenios para ejecución de proyectos para Tomé, junto al gobernador regional Rodrigo Díaz Warner. Pongamos atención a la siguiente nota. Alcaldesa firmó importantes convenios para ejecución de proyectos en el gobierno regional. Conservación de pavimento en calle Caracol en Bellavista, reposición de dos camiones Tolva y cinco buses para transporte escolar fueron los convenios firmados por la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz en el gobierno regional. En la Plaza Arturo Prat de nuestra comuna se llevó a cabo la exitosa feria laboral y de capacitación 2023. Pongamos atención a la siguiente nota. La Plaza Arturo Prat acogió la primera feria laboral y de capacitación organizada por el municipio a través de su oficina de intermediación laboral. El objetivo fue ser el punto de encuentro entre quienes buscan empleo y quienes tenían vacantes de trabajo, de manera que se puedan facilitar la conexión entre ambos y a la vez quienes buscan mejorar su empleabilidad puedan informarse y acceder a cursos gratuitos. Este año estuvieron disponibles cuatro cursos postulados y ganados por la ilustre Municipalidad de Tomé a través de su oficina Ovil. Guardia de seguridad, operador de grúa horquilla, pastelería y panadería, orfebrería y fieltro artesanal. En representación de la alcaldesa Igor Ríos Ortiz asistió el administrador municipal Don Luis Fernández Plamer quien destacó el trabajo de la OMI y de la concreción de esta feria. También fueron parte Cense Bio Bio, Infocap Concepción, la Fundación Chilera para la Discapacidad y el Centro Poeta Alfonso Mora y las Empresas Preserva y Costa Norte. Presentes en la feria la concejala Francisca Zúñiga, los concejales Pablo Oliva, José Mardones, Álex Áviles Felipe Romero, la Directora de Desarrollo Comunitario Noela Gajardo, el representante Cense Bio Bio Manuel Rodríguez y la encargada de la Oficina Ovil, Jessica Jara. Luego de años en el servicio público, funcionarios y funcionarias municipales y de salud se acogieron al retiro, quienes fueron reconocidos con una emotiva ceremonia. Destacadas funcionarias municipales se acogieron al retiro. Tres grandes mujeres, funcionarias públicas con alta vocación de servicio, entrega y profesionalismo. Nos referimos a la señorita Silvia Concha del Campo, a la señorita Gloria Carvajal González y a la señora Isidra Casanova Balboa. En una emotiva ceremonia, compañeros de trabajo despidieron en su último día laboral a estas trabajadoras municipales, que desde este día dejan un gran legado y ejemplo a cada funcionario y funcionaria de nuestro municipio. Llegar a la generación nueva, que se impregnen con el servicio público, que lo quieran, que lo amen, como si fuera un hijo de ellos. Nunca me imaginé de llegar a esto y de encontrar que cada día me enamoraba más de mi trabajo. El trabajar con la gente, con los usuarios. Hay usuarios que llegan muy mal y se van con una sonrisa cuando conversan con uno. Fue parte de esta actividad la alcaldesa Ygon Rivas Ortiz, quien tuvo palabras de agradecimiento para ellas por su compromiso con la comunidad, deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de sus vidas. Participaron también la concejala Francisca Zúñiga y los concejales José Mardones, Felipe Romero y Álex Ávila, además de la directiva de la Asociación de Funcionarios Municipales, presidida por Cristian Saavedra Carrasco. Funcionarios y funcionarias de la Dirección de Salud Municipal se acogieron a retiro, luego de años al servicio de la atención primaria de la salud de nuestra comuna. Sandra Ormeño, Tens en Todología, Beatriz Alvarado, asistente social, José Constanzo, auxiliar de servicios, Claudia Amoso, odontóloga y encargada comunal de caridad, y Daniel Gómez, auxiliar de servicio, culminaron su vida laboral en la Asociación Primaria de Salud Omecina. Satisfecho de haber servido a la comunidad y a mis propios compañeros, porque uno es funcionario pero también a la vez es usuario. Satisfecho por haber cumplido la meta y he llegado a la etapa del retiro. Como bien dicen, el retiro pero el inicio de una nueva vida. La verdad es que con esto estoy súper sorprendida, porque no lo habíamos conocido así, esto de pedirnos de esta manera. Y yo agradezco mucho eso porque fue como una sorpresa tras sorpresa. Fue muy emocionante ver a mis compañeros, ver a gente de la comunidad, no sé, de todos lados. Y eso se agradece, se agradece. En la ocasión recibieron un especial reconocimiento de la primera autoridad comunal, alcaldesa Ivón Rivas Ortiz, representada en el acto por el administrador municipal, Luis Fernández Plame. De parte de la alcaldesa, que me solicitó, le saludara, le felicitará, pero sobre todo que le agradeciera por todo el trabajo realizado durante muchos, muchos años, por todo el esfuerzo desarrollado por el tiempo que le restaron a su familia para una causa tan noble y tan hermosa como es atender de buena calidad a las y los usuarios de la salud municipal de Tomé. En la ceremonia también estuvieron presentes el director subrogante de la ISAM, Gustavo Muñoz Bustos, el concejal José Mardones e invitados especiales. Quienes se retiran tendrán un merecido descanso, luego de largos años de una labor y un gran legado que dejan con orgullo a las nuevas generaciones. Exitosa fue una nueva versión de la fiesta de la tortilla en la localidad de Menque. Familias completas pudieron disfrutar de la típica gastronomía local y de un show de primer nivel. Pongamos atención a la siguiente nota. Exitosa nueva versión de la fiesta de la tortilla en Menque. En el patrimonial exacerradero de esta localidad se realizó la tradicional fiesta de la tortilla, una de las actividades costumbristas más importantes de nuestra comuna. En esta oportunidad, el sentido fue la reactivación económica de emprendedores y emprendedoras, quienes se instalaron compuestos de gastronomía campesina, artesanías y repostería. La música también fue parte importante de esta fiesta, la cual comenzó con la presentación del Tomecino Gabriel Neira, luego con el Grupo Nacional Daniel Muñoz y los Marucos, los Silleo del Charro Emiliano, el Conjunto Folclórico Hualtata, Estefi Ortiz, los Fabulosos de Chile, para terminar con los Charros de Luchito y Rafael. La alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz asistió a la actividad, quien en su discurso inaugural destacó que el municipio organizará diferentes actividades de este tipo para ayudar a reactivar la economía familiar y local, en territorios donde hubo damnificados por los incendios forestales. Fueron parte de esta actividad la consejera regional Adriana Delgado, la concejala Francisca Zulga, los concejales José Mardonex, Álex Ávila, Felipe Romero y Pablo Oliva, el director de Durismo, Horacio Hernández, la directiva de la Junta de Vecinos, precedida por Eduard Estuardo, y el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Gonzalo Reyes. Iniciativa Bienestar Emocional de Cenadis es ejecutado por el Programa de Atención Integral a la Discapacidad de nuestro municipio. Pasemos a ver las siguientes imágenes. En una ceremonia de inauguración se oficializó la iniciativa Bienestar Emocional para Todos, financiada por el Servicio Nacional de la Discapacidad, el cual es ejecutado desde enero por el Programa de Atención Integral a la Discapacidad del municipio. Como municipio, como programa de discapacidad, nos adjudicamos un proyecto a través del FONAPI y tenemos a usuarios en situación de discapacidad que fueron beneficiarios de esta iniciativa, de este proyecto, donde personas en situación de discapacidad están recibiendo talleres por un psicólogo, talleres relacionados con temas de salud mental y también talleres hacia cuidadores de personas en situación de discapacidad. Quienes han sido parte de este taller valoraron esta iniciativa, la cual promueve sus derechos, apoya su autonomía, su independencia y mejora su calidad de vida. Esta ayuda que nos da la inclusión es fabulosa, ya que nos está aportando con un psicólogo que nos está manejando nuestras ideas, que nos está encuadrando en el plan que necesitamos para poder salir adelante. Este taller ha sido una instancia bastante grata para poder compartir y desligarnos en lo que es el trabajo de cuidadora. Estamos 24-7 pendientes de la persona que tenemos a cargo y estar un rato dedicadas a nosotras mismas ha sido una experiencia gratificante. Para finalizar la ceremonia, uno de los participantes del taller grupal de personas con discapacidad, Gabriel Neira, realizó una muestra artística de música en teclado. Presentes en la ceremonia, la directora de Desarrollo Comunitario, Noelia Gajardo Lagos, el concejal Pablo Oliva, presidente de la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad, la concejala Francisca Zúñiga y el concejal Felipe Romero. Además del equipo del Programa de Atención Integral a la Discapacidad, beneficiarias y beneficiarios de la iniciativa. Empresario Local donó un nuevo hogar a Familia de Bellillas, acto solidario que se suma a la entrega del sector El Espino. Para ahondar más sobre esta importante noticia, los invitamos a ver la siguiente nota. Familia de Sector Bellillas ya tiene nueva casa donada por Empresario Local. La familia, compuesta por Don Miguel Leyva y la señora María Muñoz, está feliz. El empresario local, Jaime Eris, propietario de Empresas Beach, hizo entrega de la segunda de las viviendas definitivas donadas para damnificados por los incendios forestales. La verdad la cosa es que en estas circunstancias no hay palabras, faltarían las palabras, pero en corto le agradezco al empresario acá que prospere, que tenga suerte, que Dios le multiplique las cosas que hace, igual que la alcaldesa, que ha estado siempre presente en todo sentido, no solamente con nosotros, con las demás personas. Para el resto de las personas, se me permite que esperen, que ya les va a llegar la solución, cómo me llegó a mí. Yo tengo que esperar con paciencia, pasando otras circunstancias, pero llegó al fin y esto es una hermosura. Él representa, en función de la alcaldesa, a dos primeras familias que eran como las que más urgentes necesitaban la casa y nosotros como Empresas Beach nos comprometimos, nos apuramos porque de verdad que hicimos todo este esfuerzo súper rápido porque lógicamente son gente que lo necesita. O sea, la señora cuando la fui a visitar, le fue a dar la buena noticia y sigue postrada en una junta de vecinos, que tal vez no es el lugar adecuado. Y creo, con esta tranquilidad, también pasaba con la familia, siempre embarazada, que coincidentemente al otro día que le entregamos la casa, nació el bebé, o el subsiguiente, le hacía a San Francisco el niño. Y todas estas cosas han sido bonitas, como se ha mencionado, como una luz de esperanza. La alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz fue parte de este momento y agradeció este gesto solidario, destacando el compromiso del donante con nuestra comuna. Ya muy pronto este matrimonio se viene a vivir acá, al sector de Beguía y bueno, todos sabemos que la esposa de don Miguel es una persona que está enferma, postrada en camita, por lo tanto, este es un regalo divino, un regalo de don Jaime Eris, pero también un regalo que viene del cielo. Así que, a don Jaime, infinita gracia. Tenemos gente que nos está pasando muy, muy mal. Es trabajar en conjunto, entre lo público y lo privado, y hacer alianzas porque es la única forma que se puede avanzar. Recordar que este gesto se suma a una gran cantidad de ayudas que han llegado de distintas regiones del país, las cuales se han hecho muy necesarias en el proceso de reconstrucción y reactivación económica para las familias afectadas por los incendios. La Agrupación Social Campesina por el Progreso Rural de Tomé concretó una importante reunión junto a autoridades regionales y comunales para plantear necesidades y dudas sobre la etapa de reconstrucción. A continuación, veamos la siguiente nota. La Agrupación Social Campesina por el Progreso Rural de Tomé, liderada por su presidenta Violeta Cartes, concretó una reunión solicitada el pasado jueves al ministro de Agricultura con el objetivo de plantear a autoridades regionales y comunales las necesidades y dudas sobre esta etapa de la reconstrucción, especialmente en el sector rural. Este es un concurso que está en nuestro calendario, apareció con el número 30, año 2023. El DRE tiene fondos disponibles de 1.200 millones para la región del Bio Bio y están improvisados, pueden postular todos aquellos agricultores, INDAP o no INDAP, con fuente de financiamiento de un proyecto CNR o en forma particular, que fueron afectados, pueden postular a la bonificación de reposición o total o parcial de estos equipos de riego. La alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz valoró esta instancia de diálogo y la voluntad del gobierno para comprometer apoyo a los agricultores y agricultoras afectadas. Por su parte, el coordinador de Ñuble y Bio Bio de la Comisión Nacional de Riego, Jorge Muñoz Peñalosa, entregó importante información sobre fondos concursables. Hemos podido tener una mesa de trabajo y de diálogo con nuestras autoridades regionales y comunales. Así que, bien por eso y por nuestros dirigentes comunales también, rurales que han estado acá acompañándonos esta tarde, el presidente de los diferentes sectores rurales que participaron también en esta mesa de trabajo. Además, estuvieron presentes la directora regional de INDAP, Fabiola Lara, la Ceremi de Agricultura, Pamela Yañez, el encargado comunal para la reconstrucción, Marcelo Lara y presidentes de juntas de vecinos del sector rural. La próxima reunión ampliada se realizará el viernes 14 de abril a las 10 de la mañana en el gimnasio de la Escuela de Bellavista. Autoridades eclesiásticas bendijeron la nueva Clínica Veterinaria Móvil que prestará importante ayuda y dignidad a las mascotas de nuestra comuna y a las y los profesionales municipales. Para tener más claridad sobre esta importante noticia, pongamos atención a la siguiente nota. Antes de su marcha blanca, fue bendecida la Clínica Veterinaria Móvil Municipal, un gran anhelo de la comunidad tomecina. La alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz, presente en la ceremonia, indicó que esta es una de las propuestas contenidas en el pilar de medioambiente de nuestro programa de gobierno comunal ciudadano, que permitirá mejorar las acciones de control y bienestar animal, potenciando la atención en los sectores más alejados de la comuna. Además, recalcó, entregará dignidad a la atención animal y también a los profesionales del área que se desempeñan en la dirección de aseo, ornato y medioambiente. Hoy el veterinario era súper importante, vamos a poder llegar a aquellos sectores donde se le hace muy difícil a nuestros vecinos venir para poder atender a sus animales. Nos hace falta hacer un trabajo más territorial, salir a terreno, que el municipio vaya a los barrios. Y este es el objetivo, porque tenemos esta clínica veterinaria. El móvil cuenta con dos salas implementadas para atención primaria. Vacunas, desparasitación, curaciones, con mesas quirúrgicas de acero inoxidable, desinfectantes, caniles, aire acondicionado y refrigerador para las vacunas. Hace muchos años atrás soñábamos con esto, darle dignidad a la atención animal. Tener un espacio, digamos, que sea digno para su atención. Así como las personas necesitamos un espacio para que nos atiendan, cierto que un hospital, una camilla. Ellos eran atendidos simplemente en las calles. Es un lugar que van a llevar y lo van a poder llevar a lugares donde mucha gente a veces no puede llegar con sus animales. Cerro Alegre, Cocholue, Dichato, Menque. O sea, esto para nosotros es algo maravilloso. Es una gran avancia para la gente, para la comunidad, para la gente que quizás no tiene los recursos para poder mantener, llevar a la veterinaria a sus mascotas, pero tienen la mejor voluntad. Se parece un avance increíble para todos, para todos en la comunidad. Pronunciaron la oración el pastor y presidente del Concilio de Pastores de Iglesias Evangélicas de Tomé, Juan Marcos Godoy, y el párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, Presbítero Germán Hermosilla. Presentes en la bendición, Los concejales Pablo Oliva, José Mardones, Alex Ávila y Felipe Romero, el director subrogante de la dirección del Seor Nato y Medio Ambiente, Cristian Muñoz, profesionales del municipio, Iris Parra, animalista Tomecina, además de voluntarias y voluntarios. En la comuna de Hualqui, nuestra primera autoridad comunal, conoció un modelo de casas definitivas para las familias afectadas por los incendios forestales ocurridos en nuestra comuna. Los invitamos a ver la siguiente noticia. En el actual contexto de emergencia forestal en Tomé, hasta la comuna de Hualqui, llegó la alcaldesa para ver en terreno el modelo de casas para la vivienda definitiva. El objetivo fue conocer las características de esta construcción, a cargo de la empresa Acto, para luego proponer este modelo de vivienda a las familias afectadas por los incendios forestales. Vamos a entregar esta información para aquellas familias que les interesa este modelo de vivienda puedan construir esta empresa y ojalá, Dios mediante, poder entregar la casa definitiva lo más rápido posible. Así que estamos muy optimistas. Me encantó la vivienda. Ahora les tiene que gustar, obviamente, a las familias que fueron damnificadas del incendio para que tomen la decisión si quieren que esta empresa les vaya a construir a nuestra comuna. En el sector rural de Cerro Alto de Hualqui, donde llegó la alcaldesa, vive la señora Herminda Mardones, propietaria de la vivienda en construcción. Me gusta el corredor, me gusta mi dormitorio, que es muy bonito, grande. A mí me sirve mucho mi casa. Estoy demasiado contenta porque me salió muy linda mi casa. Al lugar, acompañó a la alcaldesa, la profesional Tamara Hernández, encargada de la entidad patrocinante municipal. Nuestro municipio firma importante convenio que busca fortalecer el enfoque intercultural de atención primaria de salud. Los invitamos a continuación a ver la siguiente noticia. Municipio firmó convenio que fortalecerá enfoque intercultural en atención primaria de salud. Profundizar en la instalación del enfoque intercultural en los establecimientos de atención primaria de salud de la comuna es el objetivo del convenio firmado esta mañana entre la ilustre Municipalidad de Tomé y el Servicio de Salud Talcahuano en el marco del trabajo desarrollado por el Programa Especial en Salud y Pueblos Indígenas PESPI. El acuerdo permitirá la implementación de actividades como capacitaciones, pasantías, talleres y otras iniciativas trabajadas en conjunto con la Asociación Mapuche Peumayén. La alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz, destacó que el Eje de Salud del Programa de Gobierno Comunal Ciudadano propone realizar acciones preventivas a todo nivel que deben ser guiadas por equipos multidisciplinarios en constante vinculación con organizaciones comunitarias y la sociedad civil en general. En este sentido, el trabajo con la Asociación Peumayén es una muestra de la preocupación para que la salud llegue a todos y todas. Presentes en la firma del convenio, el director del Hospital de Tomé, Cristian Carvajal Alarcón, el presidente de Asociación Peumayén, Hugo Rivas, la directora de la Dirección de Salud Municipal, Sandra González Roa, directivos de los ESFAM comunales, dirigentes y dirigentes sociales. En el Gobierno Regional se realizó el lanzamiento del programa Familia Incluye, proyecto financiado por el Gobierno Regional del Bio Bio y ejecutado por la Fundación Incluye. Para saber más sobre esta noticia, los invitamos a ver la siguiente nota. En el Gobierno Regional se realizó el lanzamiento del programa Semilla Incluye, proyecto financiado por el Gore del Bio Bio y ejecutado por Fundación Incluye. La discapacidad llega y sorprende a una familia. Llega al minuto del nacimiento, llega durante la vida o al final de la vida. Mucha, mucha gente tiene algún problema de discapacidad. Probablemente en torno al 20% de la población de la región está en esa condición. Y digo probablemente porque el último dato que tenemos que un poquito más del 18% es ya de hace bastantes años. Se desarrollará en toda la región y está dirigido a atender personas con discapacidad o miembros de su familia, mayores de 18 años que tengan una idea de negocio o quieran empezar un emprendimiento familiar o personal. Bueno, este es el primer programa a nivel nacional. Estamos trabajando con más de 500 personas junto a sus familias. Personas que ya tenían, por ejemplo, un emprendimiento pueden ir acelerándolo a través de nuestras asesorías técnicas, capacitación y una futura plataforma de venta de sus productos y servicios. La alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz fue parte de esta ceremonia y destacó la posibilidad de que personas en situación de discapacidad de Tomé puedan ser asesoradas en sus iniciativas. Entre otras autoridades, estuvieron presentes el gobernador regional Rodrigo Díaz Werner y el presidente de Fundación Incluye, Cristian Bello Cruces. Gracias a un fondo concursable, la Escuela de Cocholwe proporcionó insumos tecnológicos a sus estudiantes con discapacidad. Para tener más información sobre esta hermosa actividad, pongamos atención a las siguientes imágenes. Con el propósito de acercar la tecnología a sus estudiantes con discapacidad, la Escuela Básica de Cocholwe hizo entrega de notebooks y dispositivos GoTalk adquiridos gracias al Fondo Concursable de Instituciones Educativas Cenadis 2022. Estamos muy, muy contentos que la Escuela Básica de Cocholwe fuera una de las beneficiadas en este proyecto, en estas cuatro iniciativas que ganó los fondos concursables de Cenadis 2022, donde pudimos adquirir 16 notebook y dos GoTal, que van dirigidos a nuestros alumnos no verbales. La alcaldesa Yvonne Rivas Ortiz destacó el compromiso con la inclusión presente en el programa del Gobierno Comunal Ciudadano y felicitó a la escuela por la iniciativa que mejorará los aprendizajes de sus estudiantes. La primera autoridad comunal recorrió el establecimiento junto a autoridades regionales y comunales. Esta es una tarea permanente que realiza el Gobierno del Presidente Gabriel Boric de establecer mejoras en los distintos dispositivos, en este caso en la Escuela de Cocholwe. Estamos acá haciendo entrega de uno de los proyectos que establece ayudas técnicas, pero también entrega de notebook y de un sistema comunicativo. Así que estamos muy contentos de poder desarrollar esta entrega el día de hoy en Cocholwe en el contexto del Día de la Concienciación del Trastorno del Espectro Autista. Este fondo concursable permite a la Escuela de Cocholwe acercar a los niños y niñas, aprender las matemáticas, lenguaje, historia y actividades para la vida diaria de una forma más didáctica, lúdica y totalmente ejecutiva y comprensiva para ellos. Hoy día las educadoras diferenciales ya no tienen que hacer más adecuación curricular pensando que nuestros niños y niñas aprendan. La tecnología nos acerca y Cenadis está con ellos entregando estas ayudas técnicas. Esta actividad se efectuó en conmemoración del Día Internacional de la Concientización del Autismo destacando la inclusión social y educativa de los estudiantes con discapacidad y condición del espectro autista que se logra con la entrega de estos dispositivos tecnológicos que eliminan barreras educativas en su etapa escolar. ¡Felicitaciones! Familias damnificadas por los incendios reciben desde Tarapacá estanques de agua de mil litros ayuda donada por la empresa de transportes Cargo Trans. A continuación veamos las siguientes imágenes. Familias damnificadas por incendios reciben estanques de agua se trata de 24 estanques de mil litros donados por la empresa de transporte Cargo Trans desde Tarapacá. El aporte llegó al gimnasio municipal y posteriormente fueron distribuidos por nuestros funcionarios y funcionarias. A la fecha se han recibido 160 de estos contenedores de agua aportes que han llegado desde entidades públicas y privadas de todo el país. Familias de Coronel Bellillas El Santo Rinco Unidos Nachur Los Quillalles Loma Alta y El Espino entre otros sectores han sido beneficiados con estos estanques. Significativas ayudas que contribuyen al proceso de reconstrucción en nuestra comuna y que se suman a otras iniciativas para las familias afectadas por los incendios forestales. Show musical se realizó en Menke actividad organizada por nuestro municipio y la junta de vecinos de esta localidad. Pasemos a la siguiente noticia. La noche del pasado sábado la comunidad de Menke disfrutó de un show musical organizado por la ilustre municipalidad de Tomé y la junta de vecinos del sector. La alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz fue parte de la actividad y destacó el trabajo realizado en conjunto en el marco de la reciente emergencia de los incendios forestales. Por eso la primera autoría comunal reconoció el aporte de don Miguel Palma y doña Gisela Orillana voluntario de la sexta compañía de bomberos de Menke por su excelente trabajo en los incendios forestales. También de don Fabián Cornejo por su dedicación como dirigente social de la junta de vecinos de la localidad y doña Margarita Zapata Moya por su liderazgo en el comedor solidario durante las pasadas emergencias. Para nosotros en primer lugar agradecer al municipio por esta nueva actividad es una actividad distinta un día sábado distinto hemos tenido en nuestra localidad la gente ha disfrutado mucho con los artistas que han traído el municipio así que agradecido de todo corazón de nuestra localidad de Menke además queremos invitar a todos a participar de la fiesta de la tortilla el día 2 de abril desde las 11 de la mañana todos cordialmente invitados tenemos muchos artistas locales y también nacionales así que están todos cordialmente invitados Está bueno la tremenda producción de verdad está bueno de verdad súper bueno Bien bien me ha gustado lo que más a mí lo que más me gustó fue los Hualtata y la Cueca se viene bueno para el fin de semana así que estamos súper motivados aquí la comunidad apaña a todas bueno aquí estos show hacen que la comunidad se una aún más y bueno Menke es lindo y todo esto hace que la gente se interese en venir a Menke porque Menke tiene mucho que aportar a la comuna todo bonito gracias gracias por traer todo estamos vendiendo Anticucha ahora ya nos quedan los últimos lo hemos disfrutado harto lo hemos estado aquí bailando aquí haciendo y bailando disfrutando estuvieron presentes además la consejera regional Adriana Delgado el concejal Alex Ávila el administrador municipal Luis Fernández Plamer y el presidente de la junta de vecinos Eduardo Estuardo el show fue amenizado por los cantantes Mario Méndez Raúl Herrera y el conjunto folclórico Hualtata un novedoso proyecto educativo se presentó en la comuna de Tomé se trata de la propuesta de la Escuela República de Panamá en Cerro Alegre basada en el desarrollo del currículum a través del descubrimiento y exploración de las diversas formas de expresión artística representó a la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz el administrador municipal don Luis Fernández Plamer agradado de que un proyecto que se inicia en este periodo de la alcaldesa Ivonne Rivas se pueda implementar como parte del proyecto educativo comunal este va a ser un proyecto que va a dar énfasis en la educación artística va a ser la primera escuela artística de la comuna de Tomé y una de las pocas de la región del Bío Bío en el acto también estuvieron presentes la subsecretaria de educación Alejandra Arratia Martínez y la seremia de la misma cartera Elizabeth Chávez Bravo quienes felicitaron esta instancia y destacaron la gestión de la alcaldesa en el ámbito educativo en esta preciosa escuela básica Panamá República de Panamá aquí en Tomé tenemos un proyecto artístico que ha sido desarrollado además con la participación de los estudiantes de las familias de los docentes asistentes de la educación el equipo directivo ha liderado un precioso proceso de desarrollo participativo con el apoyo de la Ceremi que además nos ha ayudado a armar un programa de estudio en el fondo vinculando todos los aprendizajes del currículum con el ámbito artístico agradecida y emocionada de estar acá en su espíritu se nota el arte se nota cada acto que se ha realizado hoy día que es una escuela artística de corazón que hoy día tiene nombre que hoy día tiene un currículum pero es un hecho que va a seguir desarrollando el arte la formación integral de niños y niñas en la escuela artística los estudiantes tendrán la posibilidad de fomentar su desarrollo en las artes visuales artes musicales y artes escénicas potenciando su bienestar socioemocional desde los primeros niveles en la actividad también estuvieron presentes la directora de educación Rina Faleto la directora del establecimiento Nicole Romero Pedreros el concejal Felipe Romero Pedreros comunidad educativa e invitados especiales de esta manera desde la plaza Samuel Muñoz estamos finalizando la entrega necesaria y actualizada de todas las noticias municipales ocurridas durante este tiempo a nombre de todo el municipio le mandamos un fuerte abrazo y nos volveremos a encontrar en una nueva edición de Somos Comunidad de Somos Comunidad de Somos Comunidad de Somos Comunidad no